Buenos días señoras y señores, queremos presentarles brevemente un calidoscopo de Polonia. Los vestidos, los bailes y las canciones caracterizan las regiones de nuestro país. Desde siempre con la polonesa como baile nacional se empezaban todas las celebraciones. Gracias. Pienso que dentro de tanto tiempo en el mundo nosotros estaremos aquí. Nosotros desde luego que no. Pero qué maravilla es, no hay nada más bello que los lagos y los bosques, que el mar y la montaña, que las bestias que corren por las selvas, que los pájaros que nos despiertan, que la mañana con sus divas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!